¡Ale, Andy! ¡Ale, Andy! ¡Panilla, la pete que estuvo, se la hace! ¡Que recaudan la picada! ¡Bele, Marty! ¡Vacana, dale! ¡Sí, sí! ¡ 녹아요! ¡Ay, Dios! ¡Que estás siguiendo! ¡Pero que está yogi! ¡No, no, 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 no! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ay, Dios! ¡Ale, dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡No hablas chavo! ¡Web! ¡Venga, cabra, cabra, cabra! ¿Te estás aquí bochino? ¿Te te empañas, amigo? ¡Vale, Andy! ¡Pa' al medio, Andy! ¡Vale, Andy! ¡Andy, dale pa' al medio! ¡Andy, dale pa' al medio! ¡Ale, Andy! ¡Ale, Andy! ¡Ale, Andy! ¡Métete en bleque! ¡Métete en bleque! ¡Métete en bleque! ¡Métete en bleque! ¡Mátate en bleque! ¡Métete en bleque! ¡Ehh, te la quitó! ¡Dandy te la quitó! ¡¿Te la quitó?! ¡Gracias cuando te la quitó! Te la quitó ¡Gracias cuando te la quitó! ¡Mira, guay, Andy! ¡Está con tiempo! ¡Oye, para acá está el barrio Andy, chico! ¡Mira, madre! ¡Oye, ponte la lanta a ver qué hace! ¡Ponte la lanta a ver qué hace! ¡Está con la nariz, mira! ¡El par de la puso! ¡Mira! ¡Mira, Martín! ¡A dónde está el barrio? ¡Vamos! ¡Venga, la prueba de coge! ¡Oh, si no! ¡Ah! ¡Ares! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tiene el 20, va a ser! ¡Adi! ¡Tiene el 20, va a ser! ¡Oye! ¡Adi! ¡Adi, lo más rápido que lo coge! ¡Adi, oye! ¡Vuelve! 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 ¡Mátalo! ¡No, con la olla! Con la boca no Más allá los desconocidos metidos Más allá los desconocidos